Uff, qué calor, madre mía, qué calor, pero espera, espera, por favor, espera, antes de darle al like o al dislike, aguarda un momento, que sé perfectamente que hay gente que estáis ahí detrás, pendientes de que suba un vídeo para darle automáticamente al dislike, que lo sé, que sé que estáis ahí, que os veo siempre que subo el vídeo, pero no pasa nada, de verdad, o sea, yo entiendo la frustración que podéis llegar a tener cuando hay gente que hace contenido y a vosotros no os gusta lo que cuenta, lo entiendo perfectamente, tenéis que estar muy jodidos, sobre todo tenéis que estar jodidos en el momento en el que es verano y hay que disfrutar de la vida y simplemente estáis pendientes de determinadas personas, cuando suben un vídeo, ponedle el dislike. No pasa nada, yo lo asumo, yo entiendo que aquí hay opiniones para todos los gustos y desde luego asumo también esa carencia de cariño que tenéis y esa carencia de cosas que tenéis que hacer, desde luego, lo asumo. Y lo asumo, y digo que lo asumo, porque soy consciente realmente de la función que desempeño para vosotros, es una especie de acción social, ¿vale? Entonces, seguid adelante si eso os hace felices, entiendo que hay pocas cosas que os hagan felices, sinceramente, actuando de esa manera, porque estar pendientes del contenido de un canal que no os gusta en absoluto o que la persona que sale en ese canal os cae mal, simplemente para ponerle un negativo, pues oye, es un poco jodido, ¿eh? La verdad es que es un poco triste. Simplemente quiero comentarlo a modo de inicio, ¿vale? Porque, no sé, si pensáis que a lo mejor me molesta, la verdad es que me suda los cojones completamente. Y hoy más que nunca, porque hace mucho calor, entonces quería ir aislando un poquito una cosa con la otra y que, de verdad, me importa un montón, un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón de cosas que son muy importantes, pero desde luego que vengáis aquí a ponerme el dislike no me preocupa en absoluto, ¿vale? Lo digo porque si os pensáis que me estabais jodiendo... En fin, que nada, que feliz navidad. Venga, vamos para adentro. Bueno, bienvenidos a OcioBit, un nuevo vídeo. Después de este pequeño inciso en el comentario de inicio del vídeo, vamos a hablar de una noticia que es importante, que he estado mirando esta mañana y me ha parecido bastante interesante que comentar. Y es la que has visto en el título. Sí, en efecto, no es un clickbait ni nada ha parecido, simplemente es algo que es real. En efecto, hay un emulador en la Nintendo Switch. Pero vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Vamos a ir por partes poquito a poco para explicaros cómo se ha descubierto esto y qué es lo que hay dentro de la Switch. Pero primero de todo debemos de ponernos en situación, ¿de acuerdo? Y si lo recordáis, el 3 de marzo de este año la Switch salió al mercado. Ese día fue el lanzamiento de la videoconsola y los que tuviste suerte la cogiste ese día y yo, que tuve mala suerte, me la entregaron tres días después. Pero ese es un tema aparte que me saca de mis casillas y que prefiero olvidar. El bullir de información era bastante grande y la verdad es que vieses donde vieses, había un vídeo sobre la Nintendo Switch, una opinión, un gameplay o algo que comentara acerca de las funcionalidades de la consola u otra cosa. Aparte, como por ejemplo, eran aquellos famosos fakes de los pantallazos azules, la Switch se raya, la Switch se dobla, la Switch explota, la Switch mató a Kennedy. ¿Vale? Todas esas cosas que pasaban con la Switch las hemos estado viviendo en la primera mitad de este año. Y una de esas noticias importantes fue la del 2 de junio, en donde Nintendo América nos comunicó que había un servicio de pago, que sí, que ya sabíamos que iba a haber, un servicio de pago online, ¿de acuerdo? Y ese servicio de pago online iba a incluir una funcionalidad extra, que era la de poder jugar a juegos clásicos en la Nintendo Switch. Tú pagabas los 20 dólares anuales que había de cuota de ese servicio online y a cambio podías tener, aparte de lo que es la propia funcionalidad online de la videoconsola, el poder jugar de manera ilimitada a un catálogo cerrado de videojuegos que se prosuque iban a ser juegos de la NES, ¿vale? Algunos con funcionalidad de multijugador, pero en principio eran juegos únicamente de la NES. Si recordáis, había información acerca del Doctor Mario, del Balloon Fighter o del Super Mario Bros. 3. Eran tres títulos que enseñaron y que por aquí os he dejado el tuit. El acceso a ese catálogo de videojuegos que nos iba a ofrecer Nintendo con el servicio online iba a ser ilimitado mientras nosotros cumpliésemos con pagar la cuota de suscripción online a la videoconsola. Llegados a este punto, parece que lo sabíamos todo absolutamente de la Nintendo Switch. La habían despiezado, habían dicho cuánto valían los componentes de su interior, les habían dicho qué chip llevaba, nos habían dicho un montón de cosas de la videoconsola, tanto por dentro como por fuera. Hace un par de días, la gente de switchbrew.org nos comunicó que habían descubierto algo en el interior de la Nintendo Switch y es que dentro de la videoconsola, dentro del sistema operativo, había un emulador de NES con nombre en clave FLOG y que ellos habían detectado que se había incluido en la versión V450 o lo que es la mismo, la 0.0.1.194. En definitiva, esa versión que incluye el emulador NES ya venía de fábrica en la consola porque salió conjuntamente junto a otras remodelaciones de las versiones en la 1.0.0. A ver, vayamos por partes y para que nos aclaremos todos, que sepáis que la consola, en el momento en el que la comprasteis, fuese el que fuese, ya venía con este emulador de NES dentro y es que venía en la compilación 1.0.0, con lo cual todos tenemos el emulador de NES dentro de la Switch aunque no lo hayamos sabido hasta ahora. ¿Y no lo han podido introducir en alguna actualización posterior? Para nada. Como digo, viene en esa versión que he citado anteriormente y desde luego es algo que independientemente de que hayamos conectado a la videoconsola a internet todos tenemos dentro ya. Bien, entonces sabiendo esto, la siguiente pregunta que se nos puede ocurrir es que ¿si se puede utilizar ya? Pero no, tengo que decir que no. De momento no se puede utilizar este emulador. Y es que para poder utilizar este emulador de NES en la Nintendo Switch lo primero que habría que hacer es lograr hackearla. Y sí, es verdad, se ha salido una noticia hace muy poco también respecto a que han hackeado a la Switch, pero no es del todo cierto. Esto, estoy editando un vídeo, estoy preparándolo y documentándolo correctamente para informaros a la mayor brevedad posible de lo que realmente se ha conseguido en la escena de la Nintendo Switch hasta el día de hoy. Pero vamos, ya os adelanto que ni de coña andar cargando copias piratas y ni de coña andar cargando emuladores y cosas parecidas, ¿vale? O sea, eso de momento, olvidaos porque va para largo. Ahora tú, muy acertadamente, me puedes decir que si el emulador ahora mismo no se puede utilizar, ¿qué utilidad tiene? Pues actualmente no tiene ninguna utilidad. Pero para lo que sí nos sirve es para demostrar que realmente Nintendo es una maestra midiendo los tiempos y que lo tenía planificado todo al milímetro desde el inicio. Y es que no ha dejado nada a la improvisación. ¿Recuerdas el tuit que te he comentado hace un momento sobre Nintendo América y el anuncio que hizo respecto a los títulos que podríamos jugar y demás? Sí, en efecto, este que está aquí mismo. Pues bien, ahí ves que los juegos de los que está hablando es el Super Mario Bros 3, del Dr. Mario y del Balloon Fighter que son clásicos de Nintendo, son clásicos de la NES. Y sí, nosotros ya sabíamos más o menos de que se podrían jugar a juegos de manera ilimitada o prestada en el tiempo en el que estuviésemos con la suscripción online de Nintendo Switch y que iban a ser en principio clásicos pero esta era la confirmación real de ese hecho. Bien, llegados a este punto, seguro que la duda que se te presenta a ti es la misma que se me ha presentado a mí. Y es, ¿simplemente emulará títulos de NES? ¿O también podremos emular títulos de Game Boy, Super Nintendo u otras videoconsolas que tenemos muchas ganas de ver en nuestra Nintendo Switch? Pues bien, la gente de switchbrew.org dice que ese emulador es únicamente de NES, ¿de acuerdo? No es de nada más. Esto no significa que en el futuro no se amplíen las funcionalidades del emulador o que incluso se instalen más emuladores dentro de la Nintendo Switch para emular otros sistemas de la propia Nintendo, pero actualmente, ahora mismo lo único que tenemos es un emulador de NES y actualmente lo único que tenemos como anuncio oficial de Nintendo es que podremos jugar a clásicos de Nintendo y las únicas imágenes que tenemos son de juegos de NES. Con lo cual creo, desgraciadamente, que queda más que claro que los únicos planes que tiene Nintendo para nosotros en cuanto a la emulación de clásicos en la Nintendo Switch van a ser los de NES. Y eso siendo muy optimistas, como mínimo creo yo que el primer año nos lo vamos a comer de clásicos de NES seguro. ¿Y qué hay de la reclamación que hacemos tantos aficionados de Nintendo respecto a la consola virtual? Sí, esa en donde podríamos jugar a juegos de Nintendo 64 o GameCube. Pues de momento creo que queda más que claro que eso no va a poder ser. Por lo menos en el planteamiento que se nos está mostrando y a la velocidad a la que va el servicio online desde luego no creo que sea una de las prioridades de Nintendo muy a mi pesar, sinceramente lo digo. Sinceramente la idea de poder jugar en Nintendo Switch con mis juegos favoritos de Nintendo 64 es algo que me encanta y que me ilusiona un montón. Pero creo desgraciadamente que no es algo que a Nintendo le importe demasiado con lo cual no lo vamos a ver en un futuro cercano. ¿Y Nintendo qué dice de todo esto? Pues Nintendo como siempre, calla. No dice nada. No dice absolutamente nada ni lo va a decir. Pero desde luego sabemos, gracias a la ingeniería que han hecho la gente desde Galaxen de que eso existe y que por lo menos está próximo a ser visto por nosotros porque la adaptación de ese emulador va a ser prácticamente inmina. Además Nintendo es una compañía que le encanta meter easter eggs o huevos de pascua en traducción que son como esos pequeños guiños a los jugadores que están dentro de sus videoconsolas o de sus programas. Como por ejemplo en el mando pro de la Nintendo Switch podemos encontrar la inscripción para los jugadores o como por ejemplo, y este es uno de mis favoritos, el código que nos encontramos dentro del kernel de la NES Classic Mini dedicado a los hackers que sabían que iban a reventar su videoconsola. Yo no sé si Nintendo sabía que se iba a detectar este emulador de NES. No lo sé, la verdad. No sé qué planes tiene para el emulador, si lo quiere ampliar o no, si va a decidir introducir más tipos de emulación o una consola virtual independiente y aparte. No sé, sinceramente no sé lo que va a hacer. Sinceramente a mí me ha parecido una noticia interesante porque creo que es una noticia en la que todos podemos colaborar con un punto de vista muy personal y es que creo que hablar de emulación sobre sistemas pasados que a todos nos despiertan sentimientos o sensaciones un poco, digamos, nostálgicas, pues la verdad es que creo que es muy importante hablarlo. Creo que es muy importante ofrecer al resto de nuestros compañeros de la comunidad el punto de visión que tenemos respecto a este tema y valorar otros sistemas, otros títulos que la verdad a nosotros nos han despertado sensaciones muy interesantes. Y como digo siempre, a mí lo que me interesa es el debate y las opiniones de la gente. Con lo cual os pediría por favor que si pudieseis dejaseis en la caja de comentarios vuestra opinión acerca de si pensabais que Nintendo sabía perfectamente que esto iba a ser encontrado o no y qué clase de emulación os gustaría que tuviese la Nintendo Switch. Qué clase de títulos, qué clase de sistemas. Creo que es un tema del que se puede debatir bastante bien y además creo que es un tema a mayores que es muy interesante para todos nosotros porque podemos ofrecer un punto de vista muy personal sobre algo muy particular como es el sistema de emulación de la Nintendo Switch. Con lo cual te invito a que te pases por la caja de descripción y encuentres los enlaces realmente interesantes que ahí tenemos guardados como puede ser comprarte camisetas, comprar videojuegos o unirte al Discord o al Steam. Aparte de poder seguirnos en Twitter o en Instagram y más adelante os aseguro que vendrán muchas más novedades. Y sin nada más que decir, muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo y muchas gracias por tus comentarios en todos y cada uno de ellos porque siempre es de agradecer el que dejéis vuestras opiniones porque a mí personalmente me encanta contestarlos y a él le encanta leerlos. Y ahora sí me voy a ir a tomar algo fresquito porque me estoy quedando sin voz. Esto es un desastre grabar en verano y sobre todo con estas bombillacas pero desde luego merece mucho la pena siempre que hay gente detrás de la cámara como sois vosotros que apoyáis tanto a este canal. Muchas gracias por todos los apoyos que estáis dando. Es increíble. Estamos cerca de los 700 y camino de los 1000. No nos lo podemos creer mucho. Él se lo quiere más que yo porque es mucho más famoso que yo. Pero desde luego, muchas gracias por todo el soporte que nos dais. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!